Mamá déme su bendición, quiero que Dios me dé protección Entre todo este mundo de ambición, quiero sentir que mi camino va en buena posición Mamá déme su bendición, quiero que Dios me dé protección Entre todo este mundo de ambición, quiero sentir que mi camino va en buena posición Maldita calle que no me deja tranquilo, que cada día que salgo parece que mi nombre está marcado en un filo Que con cada paso, que con cada vaso, siento que de mi camino me desfazo Caminar entre todo, esta miseria y sumergirme en ella con histeria Es mi ruta de cada día, quien sabrá si alguien me clava un puñal Quien sabrá si me quedo muerto en la vía, como un animal La verdad que la muerte es lo único seguro, por eso mi paso siempre apresuro Y atento de cada cosa que procuro, por eso madrecita bella, deme la bendición Protéjame con su amor de toda esa maldición Yo sé que faltan muchas cosas por hacer, y aunque no aspiro a mucho tener No quisiera que tras un ataúd me tenga usted que ver Aunque mi papá siempre fue duro, usted me veía como un hombre de bien a futuro No usando un traje de político, ni ser un tonto niño rico Tan solo ser yo mismo, salir por mi propio esfuerzo de este abismo Aunque siempre ha pegado este ritmo, le prometo que eso será realidad Por eso trabajo cada día y busco mi verdad Aunque sin ninguna amistad, y en este barrio de oscuridad Algún día prometo darle una buena navidad Y que me vea como un hombre digno con claridad Que no le digan las vecinas que por ser rapero voy a ser un vil embustero Deme la bendición mamita, por usted siento que mi corazón palpita Mamá deme su bendición, quiero que Dios me dé protección Entre todo este mundo de ambición, quiero sentir que mi camino va en buena posición Mamá deme su bendición, quiero que Dios me dé protección Entre todo este mundo de ambición, quiero sentir que mi camino va en buena posición